Vale, pero una cosa Alex, puedes por favor jugar en serio y bien, vamos a jugar hoy bien tío, hasta tarde, pero de buen rollo tío, no quiero que estés tío, tío, te vamos a jugar de buen rollo a ver de que podemos ser capaces, a ver de que podemos ser capaces tío, venga Si ya te hemos buscado, si ya lo busqué yo, Dulam Dulam, pero está en viaje de estudios, está en viaje de estudios, ya está, está en viaje de estudios, ya hemos dicho ya que Dulam viene Alex, en ningún cualquier momento, es que somos tres, es que somos tres, Alex El Dulam, pero tenemos que esperar a Dulam que está en viaje de estudios, cojones, te lo digo otra vez El Alex Escúchame Alex, hoy me la suda ya, olvídate de toda la puta mierda, vamos a jugar en serio, vamos a ver de que somos capaces, si nos follan otra vez Vale, bueno, ahora vamos a estar en plan, que sí tío, que sí tío, ahora que sí tío Vale, entonces, que vamos a estar así toda la noche, porque yo estoy harto, el tremendo, tremendo, ¿estás ahí? Ah, que como no hablas tío Alex, una cosa, puedes por favor parar ya, y let's go, o no Tuve camuflaje chavales, pero quiero estar de buen rollo tío, porque si no es que no estoy, no voy a estar motivado, o sea, te lo digo ya Buena idea Y tío, y hoy por la noche vamos wagers tío, pero vamos wagers bien tío, y vamos a estar juntos Ya está Pero lo ves, sí tío, mira Alex, no te voy a decir otra vez, ya está Pues yo voy a motivarme, y tú también te vas a motivar Y tienes el scuf, demuestralo, ya está, vamos a demostrar todo como jugamos Y vamos a jugar bien un puto enlace, creo que en esta partida toca enlace Ya, pero te digo yo que hoy no vas a estar choqueando O sea, te vas a acostumbrar ya, o sea, a ver, has jugado scuf toda tu puta vida, o sea Bueno, pues veremos, veremos wagers, a ver si no choqueas Y a ver si yo no choqueo, y a ver si el rollo no choquea Ya está, venga va Dale ya, dale, hámonos Y ahora, ¿ahora estás bien o no? Tío Joder, yo en Harpo, yo en Response, soy buenísimo Me muevo muy bien con la corta Me falta Beide, Beide tengo que mejorar aún más No, no tiene nada que ver, no hace nada Mira, mira, te he puesto un gameplay loco, vas a flipar Con la larga estabas a Strong Él lo que quiere Alex es Jugar con MVP cuando él quiera Y jugar con larga cuando él quiera Hombre, ya, pero por ejemplo Hay un montón de mapas Hay un montón de mapas como Breach Como E-Bug En el enlace también querrá jugar en la corta Ya, pero Alex A ti un plin con larga se te da bien, Alex A ti un plin con larga se te da bien O sea Bueno, pues ya está Pero jugas con larga No Pero vamos de buen rollo, tío Va, de buen rollo, chavales Va, vamos a ganarles El otro lado lo tienes a Tremel ahora mismo Ya, let's go, boys Go, boy Go, boy Mira, rocs Rocas, rocas, rocas muerto Otro rocas Un tiro Rocas muerto también Otro, muerto No lo veo Aquí hay rocas, rocas, rocas Puso, puso top mansion Puso mansion Alex, mírame top Alex, mírame top, please Yo voy abajo Abajo, abajo, abajo Uno muerto En la esquina Muerto Miro cama Te miro cama Te miro cama Top muerto Bajo Muerto Otro bajo Muerto también Tengo las rachas Medio Muerto Tengo rachas Salen rocas Salen rocas todos Rocas todos Tocados, tocados, tocados Me he muerto Uno Wallrun, 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 wallrun Wallrun de top Wallrun de top Rocas Muerto también Wallrun de top Dos, 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 dos Alambo, alambo, alambo Lamo y abajo Abajo, abajo y top Abajo y top Alex, go, boy Alex, go, baby Alex, bueno Te miro top Te miro top Vale Voy adelante Alex, te miro medio Alex Entra, Alex Entra Está muerto Top 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 Tocado Muerto Oh my god Auto Top Tocado Muerto Oh my fucking god Oh my god Oh my god There's no one shot Copy that Oh my god Hard point Lost Estoy mirando a mid Yo no te miro a mid Te miro a mid Mírame adelante Alex, please Mid, muerto Otro mid Otro mid Mid tocado Vale, mira a la espalda Please Mid, mid muerto Otro mid Otro mid Otro mid, chavales Otro mid Hard point Lost Hard point Lockdown Ah, otra vez No digas esto de nadie Mató Matamos y ya está Manales Cuarto Pusho spawn Hard point Identified Hard point Lockdown ¿Lo matas? Buena Buena Hay uno top cama Top cama Top cama Top cama Top cama Muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Otro, adelante Alante Muerto Amel Va por izquierda Por izquierda Por izquierda Lo siento Lo siento Joder Ahora muerto Ahora muerto Ahora muerto Amel Oh my god Rotar ya Rotar ya Medio muerto Rotar ya Oh my god Oh my god Oh my god Ahí Ahí ¿Qué hace? Ahí ¡Bunker! 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 ¡Bamid! 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 ¡Avril 1-2! ¡Double kill! ¡Oh, my fucking God! ¡Splash! ¡Avril 1-2! ¡Confirmed! ¡Avril 1-2! ¡Ya canta! ¡Me atan! ¡Me atan! ¡Tobales! ¡Vaya puta a ... Follado! ¡Que buena! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un 3! Me hizo un tiro, me hizo un tiro, me hizo un tiro, me hizo un tiro, bueno ese es. Me va a atacar, top, 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 top. 1 top 1 top 1 top 1 top 1 top 0.1 top 1 top ¡Está dando un tiro! ¡Está dando un tiro! ¡Oh, fuck! No me ha funcionado el triángulo, tío Ah, sí, abajo, abajo, abajo Ah, son dos, son dos, son dos ¡Están poniendo rocas, rocas, rocas! ¡Miro rocas, miro rocas! ¡Miro rocas, miro rocas, yo! Me dio un tiro Muerto Muerto también ¡Miro rocas, miro rocas! ¡Miro rocas, miro rocas! ¡Oh, miro rocas, miro rocas! ¡Soy un puto scumpi, loco! ¡Miro! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Mira esto, mira esto, tío! ¡Mira esto! Tío, what the fuck, man O sea ¿Qué cojones ha sido esta partida, tío? ¿ya? ¡I mr fucking God! O sea Gracias por ver el video.